Cuántos besos me he dado, pero tú no me querías más cerca de ti Mi caricia te daba, mientras tú no cuidabas, no cuidabas de mí Tendré que dejar el pasado, ahora este es mi momento, ahora me toca a mí Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Lloré por ti más de un mes, no tengo una, ahora son diez Los sábados son de Moe, ahora que todo va bien, camino Mercedes Benz Yo ya no te quiero, quiero billetes de cien Mami, yo no quiero que tú a mi vida vuelvas, busca quien te resuelva Mami, no te das cuenta que yo ya no te echo cuenta, que ya llené la cuenta Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Lo que ya no vale mejor fuera que dentro, desde que te fuiste yo me siento contento Lo siento, pero es lo que siento y presiento que si pienso más de ti fijo que acierto Tú no eres pa' mí, ni yo soy pa' ti, vamos a quedarnos solitos y todo el mundo feliz La vida es así, yo no la inventé, comida que cae al suelo ya no se puede comer Y ya no me enamoro, ni jodo, ni lloro, la calle controlo pa' mujeres como tú me quedo solo Y ya no soy el tonto ni el bobo a la que yo quiera me robo, ya no me puedo controlar más a tu modo Te quiero fuera de mi mente en mi Instagram porque ya no te quiero ni regalar Mujeres como tú tengo demás, de ti ya no quiero nada, así que échate pa' allá Ella sabe lo que quiere hacerme, si no, no me llama No trata de convencerme, si no es en la cama Dime lo que quieres de mí Tú eres la mala que me custodia mi mente Dime la maltrata Cuántos besos me dabas Pero tú no me querías más cerca de ti Mi caricia te daba, mientras tú no cuidabas, no cuidabas de mí Tendré que dejar el pasado, ahora este es mi momento, ahora me toca a mí Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Fuera de mi mente tengo otra que sí que sabe moverse Foxy Music Manega